La oncología pediátrica es un campo amplio y bastante agrido de estudiar para el estudiante de medicina. En este vídeo vamos a intentar resumir dos de los tumores más preguntados con alguna mnemotecnia y de una manera muy sencilla. El primero de los que vamos a hablar es el neuroblastoma. Es el tumor sólido más frecuente externo al sistema nervioso central y es que este tumor asenta en cualquier lugar que tenga sistema nervioso simpático, normalmente en la región torácica, abdominal o cervical. La mnemotecnia que vamos a utilizar para simplificar el estudio de este tumor es el número 1 y así para que lo asociéis, aunque este tumor no se genera en el cerebro, debéis recordar que solo tenemos un cerebro. Este tumor se genera en la mayor parte de los casos por una delección del brazo corto del cromosoma 1 y las metástasis que da es a órganos únicos, hígado, médula ósea y piel y en menor medida, pero con peor pronóstico, el hueso. Y hablando de pronóstico, el mejor pronóstico en este tumor se da en niños inferiores a un año, que no tienen delección del brazo corto del cromosoma 1, que tienen una relación de ácido vanismandélico y homovalínico superior a 1, que tienen menos de un 10% de ocupación de la médula ósea o que esté en estadio 1. Y el segundo tumor que vamos a ver es el neuroblastoma o tumor de Wilms. Para recordar esta neumotecnia, acordaros que este tumor afecta al riñón y que tenemos dos riñones. A diferencia del anterior, que afecta más a varones que a mujeres, el nefroblastoma tiene una incidencia similar para ambos géneros y afecta al cromosoma 11, dando metástasis en un órgano par, el pulmón. Los datos de mejor pronóstico es que se desarrolla antes de los dos años de edad o que la masa tumoral sea menor a 250 gramos. Y este tumor, al contrario del anterior, no se debe biopsiar para evitar la diseminación contigua y aumentar el estadio del tumor. Se asocia, por último, a síndromes de dos palabras, como el Dennis-Dras o el Beckwith-Weidman, o al síndrome Wachr, que son las siglas de Wilms, aniridia, alteraciones geniturinarias y retraso mental. En resumen, os dejo esta tabla comparativa para que tengáis de referencia al estudiarlo, pero recordad el número 1 para el neuroblastoma y el número 2 para el nefroblastoma o tumor de Wilms. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si tenéis sugerencias de más vídeos como este, enviárnoslas a preamir.com o seguirnos en una de nuestras redes sociales.